Muy bien, pues ahora vamos directamente a las plantillas, ¿vale? Y de a paso aprovecharé para explicar qué recompensas hay de momento en el juego en el modo CPU, ¿vale? Está aquí, en gestionar equipo, quintetos. Aquí os he puesto las tres recompensas que de momento hay en esos desafíos semanales, consiguiendo esas chapas de desafíos semanales. Lo primero que se consigue es D. Brown, ahí lo veis, es de base de los Celtics, ya lo veréis los que estáis sacándoos las chapas que tenéis como recompensa a D. Brown. La segunda recompensa es Bruce Bowen, este de aquí. Red Jackman y Ander Dramon aquí no pintan nada, los he puesto de relleno. Bruce Bowen es la segunda recompensa. Cuando desbloqueas las chapas de D. Brown, se te abre la opción de conseguir a Bruce Bowen en la alegre de los Spurs, ¿vale? Y la tercera, cuando hayáis conseguido las cinco chapas de Bruce Bowen, estamos hablando de cinco, cinco y cinco más para Kenyon Martin, ¿vale? Son semanas cada una de estas. Esta es la tercera recompensa, Kenyon Martin, el ala pivot de los Nets. Gran reboteador, gran defensa. Y la siguiente, la que está ahora activa, la que tenemos para conseguir dentro de cuatro semanas, los que llevamos los desafíos al día desde el primer día, es ese Rick Barry que habéis visto antes, ¿vale? Estas son las recompensas que va sacando en el dominación, perdón, en las recompensas semanales, en las desafíos semanales. Y aquí hay más recompensas en objetivos este año. A diferencia del año pasado, no hay recompensas por coleccionar número de cartas, sino por objetivos concretos, ¿vale? Esto es una cosa que os tenéis que mirar al principio, que es que hay una serie de objetivos que, marcados en verde, están conseguidos y te otorgan la posibilidad de, aquí, el logo del equipo, aquí, uniforme y logo, si queréis meterle uniforme y logo a vuestro equipo, y aquí, acceso a la casa de subastas. Estos objetivos son claves, al principio, imprescindibles, porque si no, no podéis entrar en la casa de subastas, no podéis crearle uniforme y logo a vuestro equipo, son desafíos fáciles, ¿eh? Y no podéis crear un logo de equipo, ¿vale? Así hasta el final, en el que hay unos objetivos, diamante rosa, diamante, etcétera, etcétera, ya lo veis, que, pues yo sinceramente, ni voy a conseguirlo, o sea, no voy a por ellos, de momento, porque muchos requieren, aparte de un nivel de juego de cartas y de colección muy bestia, muchos requieren ganar cosas del modo online contra PVP, para que eso entendamos, contra otros jugadores, los super máximos, etcétera, que yo, sinceramente, no creo que me dé tiempo a jugar, ni tengo muchas ganas de jugar a ello, pero ahí están para vosotros, si os interesa, ¿vale? ¿Qué más recompensas hay al principio? Las colecciones regulares, ahí las veis. Ahora mismo están muy baratas, vale la pena que os las miréis bien, porque todos los equipos de la liga, si entras, tienen un jugador de recompensa rubí, ¿vale? Que puede ser que os resulte interesante. Lo digo porque si vais a comprar cartas bajitas al principio, yo lo que haría es focus en una colección en concreto, por ejemplo, yo empecé con la de los Hornets, ¿vale? Entonces, como me daba igual tener un ala pivot de un equipo que de otro, pues ya tener por tener, un ala pivot sencillo, si sacaba uno de los Bulls, por decir algo, lo vendía y con ese dinero cogía uno de los Hornets. Y así hasta completar una colección que me daba un rubí que me podía resultar interesante, que en mi caso era Red Jackman. Vale la pena que os los miréis, porque, por ejemplo, yo tengo la de los Hornets, tengo, estoy a punto de completar la, bueno, estoy intentando completar la de los Magic, déjame ver qué más tengo, qué más tengo, la de los Blazers, que me daba a Jerome Kersey, muy interesante, la de los Clippers, que me daba a Dominic Wilkins, ¿vale? Creo que la de los Heat, que me daba Steve Smith, en fin, se trata de ver un poco qué tienen estas colecciones, tienen básicamente jugadores exteriores, y Mutombo y Givert como pivots, y Willis y Tim Duncan como ala pivots, lo único interior que hay, ahí lo veis, Tim Duncan, que es bastante interesante, y, si no me equivoco, Roy Givert de los Pacers, es otro de los pivots que hay, junto con Mutombo de los Nuggets, también interesante, y a la pivot está el de los Hawks, ahí lo veis, Kevin Willis, todo lo demás son jugadores básicamente exteriores, Jeremy Lin, Arrel Armstrong, Larry Hughes, Escolta, este de los Pistons es muy interesante también, aunque yo no me lo dice, Richard Hamilton, ¿vale? Esto es un rubí que te da la colección regular de cada franquicia, que ese rubí está dentro de la colección histórica, por ejemplo, de los Horrors, que es la que me estoy haciendo, Rick Chagman, ahí lo veis, forma parte de la colección histórica, la que solo me falta, Eddie Jones, y estas colecciones, ¿qué tienen? Pues una matista, tengo un vídeo, si eso os lo pongo en la descripción, explicando al detalle las recompensas de las colecciones históricas, que son las de verdad tochas del juego, ahora mismo las regulares, es decir, estas, son muy interesantes, ¿eh? Porque son muy baratas, y sacas una carta rubí relativamente barata, se puede decir que por 5K, 6K, 7K, que te puede costar a 500 la carta más o menos, ¿vale? Por ejemplo, esta que es la que me estoy haciendo, yo que sé, Selvin Mack, cuando salió el juego, pues mira, por 800 se puede sacar, ¿vale? Bueno, es accesible relativamente, depende de como veáis de Mighty Points, ¿vale? Ahí va, ahí va la chicha del asunto, que es, cómo conseguir Mighty Points, ¿vale? Luego, luego lo explicamos, estas son las recompensas, vas sacando cartas, en base a la casa de subastas, ¿vale? En la casa de subastas puedes buscar las cartas que te interesen, están a un precio, a veces, pues el que, el que define el mercado, ¿vale? Fíjate, una carta oro de Jason Tatum, te la ponen a la de 10K, miráoslo bien, porque al principio, como vais a necesitar cartas buenas para afrontar los desafíos y las dominaciones, yo os aconsejo no buscar un jugador en concreto, no encapricharse con un jugador, sino ir llenando la plantilla de buenas cartas, y ya con el tiempo, eso os facilitará conseguir, ir avanzando las dominaciones, y conseguir cartas mejores, ¿vale? Es decir, de primeras, no se puede entrar a la casa de subastas, y buscar a, a Michael Jordan, por decir algo, porque es probable, que te encuentres sorpresas, bueno, pero empezar que no hay, ahora mismo, cartas de Michael Jordan, lo dudo mucho, pero, el tema es ese, que no es conveniente, encapricharte con un jugador, ahora mismo está la casa de subastas, bueno, no hay cartas de Michael Jordan, es increíble, pero no sé, Kevin Durant, ahí veis, cartas de Kevin Durant, pues, esta, forma parte de una colección, por lo tanto, es muy cara, esta es la carta regular, que ahora vale la pena coger las cartas normales, de las colecciones regulares, porque están bien de precio, porque ya la gente ha terminado las colecciones que quería hacer, y la recompensa no es buena, no es extremadamente buena, teniendo en cuenta el nivel del juego en el que estamos, así que, se pueden sacar, pero son cartas que van muy bien, vale, y luego están las cartas momentos, eso lo iréis viendo conforme vayáis jugando al juego, vale, que hay diferentes tipos de cartas, vale, vamos, primero, a hablar de cómo se gestiona un equipo, vale, un quinteto, en los jugadores, para empezar, vienen con una cantidad de contratos, que aplican a cada partido, un contrato, es un partido jugado, sea de la duración que sea, y juegue, el tiempo que juegue, se gasta el contrato, y llevan zapatillas, vale, contratos y zapatillas, vienen con contratos limitados, de, ocho partidos, cinco partidos, tres partidos, dependiendo del nivel de la carta, cuanto mejor es la carta, menos contratos vienen de serie, vale, y los contratos se aplican, ahí lo veis, aplicar contrato, aquí, ¿cómo se consiguen contratos? Pues hay dos formas de conseguir contratos, contratos y zapatillas, vale, hay dos formas de conseguirlas, una, abriendo sobres, con paquetes, comprando paquetes, que están muy caros, y que ahora mismo, yo personalmente, no lo aconsejo en absoluto, porque 2k, el drop, es bajísimo, es decir, es muy frustrante, vale, conseguir contratos, salen de relleno, dentro de estos sobres, de estos sobres, y de estos sobres, de todos, salen contratos y zapatillas, y camisetas, y balones, y jugadores, pues depende de cómo, interesantes o no, vale, y también se sacan contratos, en los desafíos de calendario, vale, los primeros en concreto, a ver si os consigo sacar alguno, que no haya jugado, por ejemplo este, ahí lo veis, paquete de contrato, conforme vais avanzando, en los desafíos de calendario, van saliendo sobres, y recompensas en My Team Points, bastante bajitas, que te dan eso precisamente, contratos, vale, pues eso es interesante saberlo, y zapatillas también, vale, conforme vas avanzando, los desafíos de calendario, ahora te da, un paquete de contratos, pero, estrategia, estrategia, conforme vas avanzando, por ejemplo aquí, lesiones, y zapatillas, así se sacan zapatillas y contratos, vale, hasta aquí, este capítulo, número 2, saltamos directamente, os pongo un enlace, al número 3, en el que os explico, lo que creo que a todo el mundo le interesa, que es, cómo acumular, o cómo conseguir, My Team Points, así que, clic en el enlace, clic arriba, en la casillita, y, nos vemos, hola, Shots, a la visibilidad, vamos知ur users, tiny posibles, clic arriba, Gracias por ver el video